Oración del Día En este momento de reflexión y oración, nos sumergimos en el poder del perdón, como un puente que nos acerca a Dios. En este momento, reflexionamos sobre el don divino del perdón y cómo, al perdonar a los demás y a nosotros mismos, encontramos la paz interior y la reconciliación con el Creador. Señor, oremos para que el perdón llene nuestros corazones, para que podamos liberarnos de la carga del resentimiento y del rencor, y para que alcancemos una relación más profunda con Dios, a través de la compasión y la gracia. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 6, 14, 15 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos para que entendamos la importancia del perdón en nuestra vida espiritual, y cómo nos acerca a Dios. Que podamos encontrar la fuerza para perdonar a aquellos que nos han herido, y al hacerlo, experimentamos el abrazo amoroso de nuestro Padre Celestial. Oremos para que, como comunidad, abracemos el perdón como un camino hacia la paz y la unión. Que nuestras acciones reflejen la gracia divina del perdón, y que, a través de él, alcancemos a Dios en un espíritu de reconciliación y amor. Que el perdón sea un faro que nos guíe a una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. Amén. 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 Amén.